pues llamamos al disco kamikaze de los sueños porque estos tiempos es un poco kamikaze lanzarse de hacer un disco físico como los antiguos como se hacía antes y porque estamos persiguiendo un poco por nuestros sueños los que tenemos como banda que es mostrar nuestra música a la gente y el tema kamikaze es porque claro pues es un poco locura implica muchas cosas mucho tiempo mucha dedicación y mucho sacrificio es un poco como lanzarse a lo loco como kamikaze los temas tienen diferentes temáticas y bueno pues hay un poco de todo temas como las redes sociales como lo que nos pasa un poco en el día a día cada uno de nosotros el paso de la vida como los colores del otoño tras el cristal es un poco el tema de cómo estamos pendientes del móvil todo el día y bueno hay diferentes temáticas pero básicamente pues lo que vemos en nuestro día a día a deshoras somos cinco integrantes yo soy javi el bajista tenemos a freddy manzaneda que es el compositor y guitarra rítmico a chacón que es el guitarra solista a diego loja que es el batería y agosti que es el cantante bueno pues la evolución han pasado unos añitos yo no estaba entonces yo llevo un par de años en la banda les había otro bajista y bueno la evolución yo por lo que de oír el disco anterior ya como estamos ahora pues bueno hay una progresión y ha habido cambios a la hora de componer ya con también es el guitarra solista también llegó hace poco después de grabar el disco y también pues ha habido cambio a nivel de la guitarra solista y una evolución vemos que vamos hacia arriba entonces estamos muy contentos porque la progresión pues va para arriba no no va para abajo lo cual estamos contentos pues muy buena porque vamos ellos son grandes en sus grupos tienen mucha experiencia y con bandas que nos gustan mucho y colaboraron con gusto con nosotros y la verdad que a los temas les dan un color diferente y un empuje con sus voces que ha sido una maravilla y estamos muy agradecidos bueno pues que vengan a si quieren escuchar el concierto de rock and roll urbano como los de antes con temáticas de ahora con buena animación buen show pues que vengan a vernos estamos ahora creo que todo nuestro potencial con muchas ganas de mostrar nuestro disco y que se lo pasen muy bien y bueno próximamente tenemos conciertos en los que te puedo ir contando dentro de poco el próximo que tenemos 60 falla este mes de marzo el día 4 tocamos junto a cuatro madres que también son unos roperos de pura cepa un poco por casualidad y pensamos contratar a un ilustrador al final de rebote acabamos yendo con otro el cual consiguió captar bien lo que queríamos transmitir un poco el cuervo era una idea que teníamos desde el principio y bueno fue un poco locos como todo el mundo para hacer una portada para sacar un título a las letras las canciones o lo que sea pero al final creo que captó bien lo que queríamos transmitir con el cuervo esa dualidad que tiene un poco oscura para la vez la libertad que tiene no sé es un poco crítico pero es mejor que escuchen los temas y así irá viendo de qué va el tema del disco el disco se grabó en estudio 21 con javi san martín que como productor y el que grabó remaster hizo el disco pues nos nos ayudó muchísimo es un disco producido pagado por nosotros entre todos esto no nos apagó nadie el disco ha sido cosa nuestra pero javi nos ayudó mucho a la hora de grabarlo y de darle forma a los temas y acabar de definirlos y darles el aire que él consideraba que iban a pegar mejor entre el público uff no lo sé por qué nos llamamos a deshoras porque precisamente cada uno tiene un horario diferente y si es madrugador de llegar puntual me considero yo francamente a la hora de venir a ensayar pero a la hora de madrugar uno tiene unos horarios diferentes no están de mañana nosotros están de tardes ensayamos a las mañanas a las noches no te sabría decir pero bueno yo para quedar puntual yo pues la verdad que estos chicos comen bastante eso son más jóvenes que yo ahí tienen mucho mucho saque cuando van a comer pues no sé sería que freddy nervioso somos bastante templados todos no sabría decirte quién nervioso así movido si es por nervio de sacar las cosas adelante y de tirar pues freddy es el compositor igual freddy freddy o bromista chacón sin duda él es nosotros somos todos navarros y él es de cádiz del sur entonces claro tiene un cachondedito innato que desde que llegó a la hora que a la uvidilla al grupo igual yo también soy de los mayores junto a diego pero tampoco mucho pues te diría que diego de batería que ha sido en sus tiempos hizo atletismo mucho porque era mucho de correr y así ya que digo en uno de ellos no participe mucho la verdad y en el otro el de los colores del otoño lo grabamos en una sociedad en la parte vieja de pamplona que es una sociedad pues una sociedad gastronómica que es donde se queda para comer que está como bajo suelo en un lugar muy antiguo como de piedra que tiene siglos de antigüedad y la verdad que fue muy se portaron muy bien con nosotros y allá montamos un set así con luces con velas que nos costó mucho conseguir ese tipo de velas quedan así como conseguimos muchas velas en poco tiempo y nos volvemos un poco locos pero al final conseguimos darle la ambientación que queríamos y fue un poco locura de encontrar las velas y eso sí y fue idílico la verdad la sociedad gastronómica antigua de pamplona la verdad que estamos abiertos a nos gusta mucho tipo y somos muy eclécticos cada uno del grupo tiene diferentes gustos con cualquiera que vayamos esté actualmente rodando por la carretera vamos a aprender y estamos encantados de unirnos a quien sea porque tenemos mucha mucha hambre por salir a tocar y estamos dispuestos y con quien sea estos chicos tienen los gustos yo tengo otros bueno a nivel nacional pues con eso ciclonautas de marea otros grupos que están ahora nacionalmente pegando mucho encantado pero cualquiera vamos con cualquiera grupos que tenemos aquí en nuestra sala que compartimos salda con varios grupos gente de navarra de otras comunidades cualquiera el caso salir a tocar pues sí precisamente a eso porque trabajamos todos a muchos turnos diferentes todos trabajamos y todos tenemos un horario muy diferente y conjugar eso pues eso ensayamos a deshoras a deshoras muchas veces a altas horas de la noche quitando los sueños al día siguiente pero bueno sarna con gusto no pica y de ahí un poco viene el grupo sueños grabar nuestro disco ese es el principal al que dedicamos todo el año dos mil veintidós darle forma y poder tenerlo en nuestras manos ese ha sido nuestro primer sueño que ya se ha cumplido y estamos muy contentos y cuando nos gustaría tener un año dos mil veintitrés lleno de conciertos festivales y el 24 claro porque ya estamos este año bastante llenos la agenda todo el mundo y está muy complicado tocar entonces sus sueños mostrar nuestro disco al público y disfrutarlo y que disfruten la gente nuestros próximos proyectos es componer más canciones y poder darle vida o forma a otro disco más adelante ya veremos cuánto nos cuesta porque nos gusta hacer las cosas bien las canciones llevan su tiempo y tocar mucho y conocer a mucha gente soy Javi soy bajista de adhesoras invitamos a nuestros conciertos a que vengáis y conozcáis nuestro disco kamikaze de los sueños y un saludo muy grande para guau miau y más